Esta semana en Morelos Trabajando, el manejo de la política interna en Morelos, que conlleva entre otras responsabilidades, hacer valer el respeto a los derechos fundamentales, garantizar la estabilidad social, utilizar el diálogo, la mediación y la tolerancia para hacer frente a los desafíos del Estado, son algunos de los aspectos que se abordan en la plática que sostienen con el doctor Matías Quirós, secretario de Gobierno en... Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas El Canal de Morelos